Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Padre, oh cuánto te adoro Sin ti, yo me moriré Si en ti, yo no sé Padre, oh cuánto te amamos, Padre bueno Padre, oh cuánto te adoro Sin ti, yo me moriré Sin ti, yo no sé lo que haría Sin ti, yo no sé lo que haría Toma mis manos, adóndame al calado Me daño tras me daño Hasta el cielo celestial Oh, gloria, oh gloria Toma mis manos, Señor Díame por la senda de justicia Llévame por la senda de justicia Llévame por el camino de la verdad Esta noche yo me vuelvo a ti, mi Dios Toma mis manos, adóndame al calado Toma mis manos, adóndame al calado Me daño, me daño hasta el cielo, cielo de ciudad Oh mi Dios, oh mi Señor, oh Tú eres mi Padre, Tú eres mi verdadero Padre ¿Qué harías sin ti, Padre bueno? Oh Señor, oh recibe gloria alabanza Ayúdame Señor, ayúdame a hogar, ayúdame a casa, sí Toma mis manos, adóndame a escalar Me daño, me daño hasta el cielo, te adoramos, te adoramos Toma mis manos Señor, ayúdame, ayúdame por el camino recto Por la secta de justicia, me daño hasta el cielo Toma mis manos, adóndame a escalar Me daño, me daño hasta el cielo, cielo celestial Te amo, yo te amo, yo te amo Señor Te adoro Prueba adorarlo, si nunca le hiciste, dilo, dilo Jesús te adoro, si, si, abre tus labios No los cierres, no los cierres, ahí está la victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!